Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 4 de Oroz y 6 de Espadas. El 4 de Oroz representa la estabilidad, la seguridad y el apego a las posesiones materiales. Esta carta sugiere la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad financiera y la generosidad con los demás. En términos de trabajo, puede indicar una actitud conservadora o resistencia al cambio. El 6 de Espada simboliza la transición, el viaje y el movimiento hacia un lugar mejor. Esta carta indica dejar atrás las dificultades y avanzar hacia un futuro más prometedor. En el ámbito laboral, puede representar un cambio positivo de empleo o la superación de obstáculos. La combinación de estas dos cartas sugiere la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad y el cambio en el ámbito laboral. Puede indicar la posibilidad de superar obstáculos financieros y avanzar hacia una situación más favorable. En el aspecto amoroso, puede representar la necesidad de abrirse a nuevas experiencias y dejar atrás las limitaciones del pasado para construir una relación más sólida y satisfactoria. En resumen, la combinación de las cartas 4 de Oros y 6 de Espadas destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la apertura al cambio, tanto en el aspecto laboral como en el amoroso. Gracias por mirar.